¿Qué es el periodo postcolonial? El periodo italianizante. Incorpora cuatro elementos tecnológicos de importancia en ese momento. Uno es el uso de agua corriente. Esta es la primera casa, la primera construcción que documenta haber tenido agua corriente en la Argentina. Otro de los avances tecnológicos que esta casa presentó fue la concentración de aguas de lluvia. Todos los techos desagotaban a un mismo lugar que después se derivaba el agua a pozos cuyo fin era regar a mano los frutales. El resto del agua limpia iba para un cañador que después terminó siendo con el tiempo el agua artificial. El tercer avance tecnológico fue la incorporación de un baño seco que combinaba de alguna manera la ceniza de lo que sobraba o de lo que producía la máquina de gas de carburo de iluminación. combinado con dos retretes que hacía que tuvieran un baño como lo que hoy concebimos, sin olor y sin mosca. El cuarto avance tecnológico podemos hablar de la luz de gas de hidrocarburo que si bien en Buenos Aires ya en el 1813 existía la iluminación pública, no era común que una vivienda unifamiliar tuviera luz artificial en cada sala a través del gas de hidrocarburo. La luz de gas de hidrocarburo que si bien en el 1813 existía la luz de gas de hidrocarburo que si bien en el 1813 existía la luz de gas de hidrocarburo.